Aunque te enamores Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, 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 siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Querrás tú saber de mí Nada más Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Querrás tú saber de mí Nada más Siempre, siempre, siempre me llevarás Sin tu corazón Sin tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Y aunque te hablen de amor Querrás tú saber de mí Nada más Nada más Nada más